y por fin mi gente por fin tenemos nueva información sobre la temporada 3 de one punch man y esto que les voy a comentar es totalmente oficial y es que primeramente lo que se informó es que el estudio de animación que traería esta temporada 3 de one punch man es el estudio gc staff el mismo que hizo la temporada 2 por ende el estudio mapa que era el estudio rumoreado queda totalmente descartado ya que gc staff regresa para esta temporada 3 lo otro que se informó es que se revela esta nueva imagen promocional que están viendo en pantalla que aunque es muy sencilla pero bueno al menos algo es algo además de que se reveló un nuevo tráiler si gente tenemos tráiler para esta temporada 3 y son imágenes totalmente nuevas y este tráiler lo estarán viendo al final de este vídeo con sus respectivas modificaciones para evitar el copyright y pues si me preguntan por una fecha de estreno lamentablemente todavía no tenemos fecha de estreno y bueno sin más que decir disfruten el tráiler y bueno sin más que decir disfruten el tráiler ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!